Y ahora, ¿qué van a decir, Rubito? ¡Lápate al infierno! ¡Lápate al infierno! ¡Lápate al infierno! ¡Lápate al infierno! ¡Oye, Johnny! De lo que merece, líbrame Dios mío ¡Cuántos tres! De lo que merece, líbrame Dios mío Las mujeres son ¡Li, lo, li, lo, li, lo, li! Esos siempre tíos Las mujeres son Lo ley, lo ley, lo ley, lo ley, lo ley Piso en el prendío 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 Piso en el prendío